El salto del Tequendama es uno de mis lugares favoritos, aun siendo un incrédulo no puedo evitar sentir como sagrado este sitio que muestra su imponencia y es a la vez prueba del fracaso de nuestra sociedad que ha vertido los desechos de su progreso a las aguas del río Bogotá. Varias veces he venido a grabarlo, desde aquí el 2013 en que nació Soacha en imágenes con grandes amigos. Y en muchas de mis crisis este ha sido el lugar que he elegido para meditar, para descargar mi tristeza, para pensar sobre la vida y la muerte. Hoy he vuelto a grabarlo y pienso en los debates que ha habido sobre la construcción de un puente de vidrio o mirador o jardines colgantes o cualquier otro nombre que sigan inventando para encubrir lo que quieren hacer. Pienso en lo frágil del ecosistema a pesar de la imponencia del lugar, en la enorme deuda que tenemos con el sitio y los posibles impactos que puede tener un proyecto de estas dimensiones. Pienso en la gente de esta región y cuáles serán realmente los beneficios o afectaciones a nivel social, económico, cultural, ambiental. Pienso en el paisaje que miro y que podría no volver a ser nunca más el mismo. Pero es que pareciera que el salto estuviera a rabón. Ahí sí como dijo, con cuidado y con respeto. Mientras avanzamos por un bello camino entre la espesa vegetación, pienso que este ha sido el último recorrido de muchas almas atormentadas que aquí han decidido poner fin a sus días. A veces me asusta sentirme llamado por este lugar y me pregunto, ¿qué nos lleva a descuidar nuestra relación con nosotros mismos? ¿Y cómo recuperar el amor por la vida en estos tiempos tan difíciles que vivimos? Entonces aparece la visión majestuosa, imponente y amenazante, espectacular. Este lugar inspira respeto, su fuerza arrolladora me hace sentir pequeño e insignificante. Cualquier paso o maldad podría ser el último. Y sin embargo, me siento feliz, acompañado de este enorme accidente natural que durante miles de años ha estado aquí. Aquí confluye la vida y la muerte, la naturaleza y la contaminación, la felicidad y la tristeza. No solo es suicida el que se lanza del salto, también lo es el modelo de sociedad que lo contamina para sacarle provecho. ¿Cómo mantener la vida si no cuidamos de ella? ¿Cómo disfrutar del salto si no cuidamos sus aguas y su ecosistema? Amarnos a nosotros mismos para cuidarnos, amar la naturaleza para cuidar la vida. Eso me pones a pensar. Te amo y te respeto. Gran Salto del Tequendama. ¡Gracias! ¡Gracias!